Unas becas que permitirán que 15 jóvenes del pueblo de entre 16 y 26 años trabajen en distintos sectores municipales. Vamos a conceder 15 becas que van a ir destinadas a distintos departamentos, al Departamento de Juventud, al Departamento de Cultura, al Departamento de Turismo, Deporte y Bienestar Social. Los jóvenes trabajarán en todas estas áreas, ayudando especialmente en la programación de verano. Con eventos lúdicos y deportivos a los que hay que sumar las ferias y fiestas. Su finalidad es muy clara, que no dejen de formarse. Sobre todo el objetivo que tenemos con estas becas es que estos chicos, que puedan disfrutar de ellas, pues amplíen su formación. Cada beca tiene una asignación de 600 euros y su duración será de dos meses, desde finales de julio hasta septiembre. Pero, ¿de dónde sale esta iniciativa? Debo ser sincero, parte de la alcaldía, de nuestro alcalde, nuestro alcalde muestra todo su apoyo continuamente a los jóvenes y me dijo, Sergio, tenemos que ayudar a los jóvenes, a nuestros jóvenes morachos, y fue él el que tuvo la iniciativa de hacer este plan de becas. Un plan de becas al que el ayuntamiento destinará un total de 10.000 euros y cuyo plazo de selección finaliza el 11 de julio. Los demandantes deben tener algún título relacionado con el sector donde quieran realizar la beca. Así que a todos, mucha suerte.